En continuidad con el programa de la provincia 6x6, impulsado por el gobernador Axel Kicillof, IOMA firmó un acuerdo con las autoridades de la Federación Médica del Conurbano, que posibilita su adhesión al programa de fortalecimiento de gestión, control y calidad prestacional de la obra social. La firma fue realizada por Homero Giles, presidente de IOMA, y Roberto Escarci, titular de Femecón. El acuerdo incluye una retribución adicional a las y los profesionales, como así también la cobertura de copago. Además, establece la implementación de herramientas electrónicas, como credencial token, receta electrónica y autorización inteligente online. 6x6, programa de reconstrucción y transformación provincial. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.